El doctor José, el hombre que ha cambiado la música en España, el productor de camarón, de pata negra, de veneno, de tabletón, de todo lo que tiene. Cuando él me llamó un día y me dijo, oye, Gerardo, ¿cómo probamos en casa? Porque tiene un archivo impresionante. Porque tiene un archivo impresionante. Contraba una cinta antigua y también una cinta de audio al lado para poner algo de Triana. Y esto no suena a mí, porque es una cosa antigua, de los viejos de Triana y tal. Y fui para allá, conseguimos unos mandatos antiguos, empezamos a ver. Y recuerdo que metimos la cinta y yo me quedé, a mí sí me saltaron las alias. Como cuando ven Milito a salir del paso, estaba emocionado. ¿Esto es verdad? Yo no hablaba de todo lo que estaba viendo, yo no había visto cantar ese flamenco, esa forma de bailar. Y nada, pues nos mandamos a la obra y volvamos a contextualizar la historia. Y claro, tenía el sonido grabado bastante bien por otro lado, no era esa realización en precario, en una unidad móvil que se hizo en el año 83. Y bueno, empezamos a trabajar, a digitalizar material que estaba muy mal, a sacarle partido, a hacer un nuevo subido. Y a partir de ahí construir la historia que ahora vais a ver. Ojalá que os guste y disfrute mucho. Gracias.